Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Tantes Inferno El Tantes Inferno, no? El Tantes Inferno, a mi me gusto mucho jugar Tantes Inferno Huevos Ah caray, ah caray, que fue eso? Me parece que fue un demon haciendola de travieso What the fuck is this? What the fuck is that? What the fuck is this? What the fuck is that? My god No No, no puede ser posible Es demasiado Madre, si apenas usé No sé la magia, pero sé el otro Permítame Jaja, pendejo Jajaja Los pendejos que están Los gols, los gols, los gols Córrele, córrele, puchele, 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 puchele Hay una puerta a la derecha, pero dicen pa'l madre que chingades, eh? Así que vámonos ya Vámonos Sí cabes por ahí, cabrón Jajaja Jajaja Oh my god No hay descanso en el infierno, vea? Sí, sí, nunca hay descanso aquí ¡Vamos, bastardos! ¡Vamos! ¿Quieren que los tasajee a todos ustedes? ¿Quieres que los tasajee? ¡Usted fucking that! Espérame, estoy vivo, todavía siento ¡Ja, ja, pendejote! Te folló el grandote, ¿verdad? Te folló, te folló ¡Madre mía! ¡Ah, la madre! No veo qué está pasando ¡Chale! Ya me quedé con ganas de saber Que había en la puerta número 2 La puerta que estaba a la izquierda ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Ay, cabrón! Explotó esta chingadera ¡De gris! ¡Puerte, pere, pere! Deja ahorita, recorriza esas mates ¡YES! ¿De este lado no habrá algo? Sí, sí, hay algo A ver, te voy a absorber Le necesito absorber unas cuantas almas ¡No te va a doler, yo no te va a doler! ¡Madre! Permítame, permítame, permítame ¡Ay, estos wey son muy rápidos Para pasar de un lado a otro! ¡Carajo, de veras! Bueno, pero creo que los puedo Los puedo echar esas chingaderas Estando arriba del monote ese, ¿no? ¿A poco no? ¿A poco no? ¡YES! ¡Ole, véngase, nene! ¡Véngase, nene hermoso! ¡Nene bello! ¡Chulo! ¡Chulo que está el torote! ¡Quítese, naco! ¡Ay, na! ¡Ahora sí, sí! ¡Ahora sí, sí! ¡Voy por mis pinches juguitos! Ahí se llaman, ¿no? ¡Juguitos! ¡Huevos! ¡Ja, ja, 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 ja! Cada vez que el wey tira fuego, yo me río Porque yo estoy aquí como siempre ganando, ¿no? ¡Esta mano no lo puedo destruir! ¡No mames, esos pinches juguitos! ¡Me vayan a ir a esos pinches juguitos! A ver, pero el fire... ¡No! Pues esos juguitos ya se despiden de mi paciente Pero dale bien a los jueguitos, pendejazo No, por salir a los jueguitos Vale, madre ¡Vamos! Todo por confiarme en los pinches juguitos Ok, vamos a la puerta ¡Maldita sea! ¡Ahí está, mira esa puerta! ¡Ay, Dios! Vamos a la puerta número dos ¡Ay, pobrecito, el gorilita! ¡Hola, San Pedro! ¿Cómo estás? Que todo el oro que hay bajo la luna Y existió ya A ninguna de estas almas fatigadas Podría dar reposo ¡Qué triste broma es la breve lucha Por las posesiones que les mueve la corta vida! ¡Ándale, ándale! ¡Fuerza y fe de lobo! ¡Regala todas tus cosas! ¡Es en vano lo que piensas! La vida torpe que ha logrado ensuciarlos Ahora nos hace oscuros Pues, ¿cómo no? ¿Recordaste a tu jefecito? A mí me dijeron que podemos usar las reliquias, ¿no? Por ejemplo, Ojos de Santa Lucía ¿Dónde puedes virar un ataque anulando al daño? Es la regeneración de maná constante Si hubieras de nivel esta reliquia Mientras lo haces ¡Ay, güey! Está chingón, ¿eh? Al daño de ataques enemigos a distancia A la de monos No mete el daño Ok Para llevar a castigar enemigos Y condenarlos Otorga experiencia de impiedad Ahí digo, ahí, me están llamando Experiencia de impiedad adicional A ver, déjeme ver Porque creo que era una llamada importante Ok, perdón No alcancé a contestar Este... Estaba viendo Esta yo creo que me conviene ahorita Porque... Porque quiero redencionar mucho Y... Y esta está buena también Oh, puta más Orde Esas dos va a llevar Esas dos ahorita va a llevar Esas dos, neta Esas dos, neta que sí Las hubiera usado de haber sabido Y de haber leído sus comentarios desde antes ¿Qué chicas está hablando? ¡He tenido todo! No, pues no Ahí están ensayando a los muertitos ¿O por qué? ¡Haló! ¡Oiga! Por poquito no llego ¡Uy! 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 ¡Túmate! ¡Túmate, mi querido amante! ¡My fucking God! ¡Chicas! ¡Es eso! ¿Qué chingas es eso? ¡Ay, cabrón! ¿Me aguantas, animal? Estaba descansando Me estaba echando un respiro De este infierno Carajo ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito seas! ¡Ja! ¿Viste cómo te esquivé, Bastardator? ¡Estoy aquí, animal! ¿Dónde tira? ¿Dónde tiras, guamazos? ¡Ay, pobrecito! ¡Ya se va! ¡Se va a tasajear! ¡Se va! ¡Háguese para allá! ¡Lo voy a autosicidar! ¡Yeah! ¡A ver si podemos Tener las cositas más poderosas, ¿no? Es si no No te he recibido el 5% Menos de daño de los amigos Está bueno Y... Tempestad y pina Orgastro Centro ¡Yeah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Cuántos requiere? 3.000 ¿Y cuántos tengo? Tengo... Tengo como... Como... Como 1.000, ¿no? ¡Maldición! Bueno, algún día Esa habilidad será el main ¡JUE! Encontré una moneda De plata de Judas De Judas ¡Ay, Judas! ¿Por qué te autosuicidaste? ¡Ay, güey! What the fuck is that? 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 Una escena de... Este... La presión de Cristo Que me dio mucha impresión Fue cuando Judas se suicida Y ahí como... Con un chivo Viéndolo, ¿no? Si está muerto ya Pero con los anillos En la cholla Y dices ¡Ay, cabrón! ¡Órale! A mí no me vengas a impresionar Con esos... Con esos trucos Del débil Ya tengo magia Pero tengo ¡Esto! ¡Quítese! Disparan los pinches El espíritu reduce a lo loco ¡Chingado! ¡Quítese! ¡Quítese! Este duelo prácticamente Se trata de regresar todo Soy como el karma yo, ¿no? ¡Toma! ¡Ay, güey! No le di a nadie ¡Ay, güey! Ahora sí me dio ¡Quítese, naco! ¡Ja, ja, ja! Los maté ¡Ah, la madre! ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¡Pásate del otro lado! ¡Ay, Dante, pendejo! Lo que no me gusta a veces Dante es que no salta muy bien, güey Yo salté bien ahí, güey ¡Qué pedo! A ver Es así, mira Así debes de saltar No saltar así, idiota Que yo sí Yo sí le puché Para saltar al otro lado ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te traicionaron? ¡Jota madre! ¿Me están Pero rompiendo Mi choy ¿Qué pasó, mi choy? ¡Hala, madre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hala, madre! No está funcionando Nada de lo que estoy diciendo Ahora sí Ya, 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 ya estuvo Ya estuvo Excelsior Puta madre, güey Puta madre Ya, ya estuvo Ay, Dios mío Ok Allá vamos No, no, no Otra vez, Dante Otra vez con tus mamadas ¡Oh! Otra vez no había saltado Bien el animal En la madre Aquí estoy en pedos, gente No tengo mucho calor ¡Hala, madre, güey! No tengo mucho calor Ok No, no, no las No las maté, güey ¿Qué pedo con estas morras, güey? ¡Ah, fuck! Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Dios, Dios, Dios De mi vida Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum No es que no me pueda No me pongan otra vez Estas pruebas de santo Porque yo voy a valer madre Voy a valer, neta Neta Oh, no Ah, salud Salud Preciosa y sagrada Salud Creo que por aquí Me enfrento a mi jefe, ¿no? Yes Papacito Ah, no Ay, como me chocan Esos pinches espacios Que ponen Entre plataforma y plataforma Tienes que ser preciso En estas cosas Bueno, afortunadamente ya Empezamos desde aquí Sí, estás bien Sí, estás bien Tonto Estás bien tarugo Yes Estás bien tarugo Güey, neta Vámonos para arriba Les pongo que esto es para arriba, ¿no? Ah, caray Ah, caray En Dante's Inferno Sí hay muchas cositas de estas, ¿no? Hola ¿Cómo están? Pues defensa Ay, hijo de tu madre Va, 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 va Va, va, va Con ese güey Me los voy a Me los voy a agarrar Contra ese animal Va, va, va O sea, no hay ninguna bronca, güey Yo no estoy enojado El rencor es muy malo Pero pues hay que aceptar Cuando alguien se lo merece, ¿no? Hay que aceptar Cuando alguien se lo merece Cuando alguien De plano Sí debemos castigarlo Venga Venga Yo aquí Ganando como siempre Sí, sí, sí Sí, sí, sí Maldito pendejo ¡Toma! Nada, nada de chillar Nada de andar chillando Sí pendeja, ¿verdad? ¡Cállese ya! A ver, a ver Nada de andar chillando Nada de andar chillando Hijo de su pinche madre Nomás porque necesito Esa pinche energía de impiedad Si no te iban a saquear la cholla No sean estúpidos No sean estúpidos No se pueden meter Con el pedelobo ¡Quítate! Pinche al pía Cómo da ¡Lata! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Esta vuelta me lo vas a absorber Venga mi amor No te va a doler No te va a doler Tranquilo, tranquilo Míralo, 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 míralo ¿Qué es eso? ¿De verdad hay quien se le han tocado? ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas, gente! ¡No me jodas, neta! Estuvo muy cañón esta parte Lo intenté otras dos veces ¿Cómo joden estas pinches arpías, eh? ¿Cómo las estoy odiando? Lamentaron otras dos veces a la lava Maldita sea Pero bueno, ya no importa Ya no importa Yo soy una persona muy madura Que no se va a andar enojando Por juegos Ok Yo soy una persona bien madura A ver, ¿qué es esa mierda? Ándale, perro Estoy transajeando el infierno Completito, completito A ver, ahora vamos del otro Laredo Laredo ¿Qué he dicho tanto on tofe del lobo? Yo pensaba que eres más gracioso Tanta madre, qué pedo Para el otro lado, animal Es que quiero hacerlo yo girando Girando el stick como si fuera un God of War Pero no No lo es, no, no, no Ok Ahora sí, sí Ahora sí, sí, ahí te voy ¿Qué? ¿Los muertes sonado, Nintendo? ¿Que yo no tumbara esto? Muertitos tontos Pero ahí arriba, ¿qué es? ¿O qué? ¿O cómo? Pero ahí arriba hay vida Ahí arriba hay salud Hay descanso Y también hay un poco de juego A ver Vamos a ver si ya se puede Confirmar mejora Yeah Las huellas de un traidor 30 monedas de plata Muy bien A ver Ay Ya te patrocinan las cruces El otro día Bien, muy gracioso Ay, ay Ya te patrocinan ¿Aló? Tu madre te malcrió Para mí no tenías ningún valor Cae ese pinche naco A la madre Cae ese viejo perro Pero bueno gente Es aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Este episodio Que se hayan divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter, Facebook Y mi canal de Twitch Si quieres seguir viendo esta serie No olvides dejar tu like En la parte de aquí abajito Nos vemos Muchas gracias Bye